Hola hola, en esta ocasión vamos a ver cómo preparar 2 litros de shampoo de rosas. Nos va a quedar un producto super excelente, incluso lo podemos vender. Ingredientes Infusión de rosas 1.5 litros Lauril sulfato sódico o Lauril etersulfato sódico 500 gramos, cualquiera de los dos productos, solamente uno. Copperland 50 gramos Cloruro de sodio o sal 40 gramos Metilparabeno 2 gramos Ácido ascórbico 1 gramo Ácido cítrico 1 gramo Perfume de rosas 50 mililitros En la descripción del video les dejo el enlace de cómo hacer nuestro propio perfume de rosas para que quede de excelente calidad. Trietanolamina para regular el pH, esto lo vamos a dosificar, tiras medidoras de pH. Bueno, yo fui a la florestería y pedí que me vendieran las rosas ya marchitas, entonces la vez que me dieron unas rosas muy muy buenas, me dieron 22 rosas, casi dos docenas y me ahorré aproximadamente la mitad porque me las dejaron muy 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 baratas. Porque les dije que me vendieran nada más las rosas marchitas, entonces como ellos ya no las van a vender y es muy probable que hasta te las regalen. Entonces vamos a ocupar solamente los pétalos y con esta vamos a hacer la infusión de nuestras rosas. Como pueden observar me dieron rosas rojas, blancas, rosas. Entonces los puros pétalos es lo que vamos a usar. Como pueden observar la vez que me dieron muchos, me salieron muchos muchos pétalos, no voy a usar todos, solamente voy a usar la mitad. Entonces en dos litros de agua voy a poner la mitad de estos pétalos, que vendrían siendo aproximadamente entre 10 a una docena de rosas. Bueno, aquí ya tengo mi infusión, mi litro y medio de infusión de rosas. El lauril sulfato sódico, 500 gramos, ya todo lo tengo pesado. Nuestra trietanolamina para regular el pH. Nuestro ácido ascórbico, nuestro ácido cítrico, nuestro metilparabeno. Y lo más importante que viene siendo nuestras tiras reactivas para medir el pH. Nuestro perfume de rosas, nuestra sal y nuestro coperlán. Ya teniendo todos los ingredientes pesados correctamente, ahora vamos a hacerlo en dos fases. Nuestra primer fase, en un recipiente vamos a agregar aproximadamente medio litro de nuestra infusión de rosas. Nuestra sal. Y vamos a mezclar y disolver perfectamente. Ya que hayan pasado tres minutos aproximadamente, le vamos a agregar lo que es nuestro ácido cítrico. Nuestro metilparabeno, que viene siendo nuestro conservante para que no se nos eche a perder el shampoo, ni se haga hongos. Ni tampoco para que nos saque caspa. Y nuestro ácido ascórbico. El ácido ascórbico viene siendo vitamina C, que nos va a ayudar a nuestro cuero cabelludo. Bien, ahora nuestra segunda fase, en un recipiente con capacidad de dos litros o más, vamos a agregar el resto de nuestra infusión de rosas. Y en nuestra fase 2, ya en nuestra infusión de rosas, le vamos a agregar... ...lo que es nuestro metil... ...perdón, nuestro lauryl sulfato de sodio. Ahora vamos a mezclar... ...pero lo vamos a hacer suavemente. No vamos a usar batidora porque nos generaría suficiente espuma. Entonces lo vamos a hacer a mano con un tubo de PVC... ...o algún recipiente de acero inoxidable. Tres minutos después... ...lo que vamos a hacer es agregarle el copperland. Como les decía, no usen madera porque la madera, como absorbe líquidos, podemos contaminar nuestro shampoo. Entonces lo echaríamos a perder. Usen un tubo de PVC o algo de acero inoxidable. ...y lo vamos a mezclar por tres minutos. Ok, ya que haya esté mezclado perfectamente, vamos a agregar ahora nuestra primer fase en la fase 2. ...y vamos a continuar mezclando... ...por tres minutos. Checando la consistencia, se me hace muy líquido. Entonces lo que voy a hacer es agregarle media cucharadita de sal. Y voy a continuar mezclando. Aquí ya se va a empezar a espesar aún más. Ya que hayan pasado otros tres minutos después... ...lo que voy a hacer es a medir el pH... ...con las tiras. ...y este paso es muy, muy importante. Nuestro pH tiene que estar entre 5 a 9. Sale. Bien, ya en la escala... ...comparo los colores. Entonces ya tengo un 6. Yo ya lo pudiera dejar así. Como les digo, entre 5 a 9 está perfecto. Pero yo lo quiero dejar entre 7 o arriba de 7. Ajá. Entonces lo que voy a hacer es con la trietanolamina... ...le echo unas gotas... ...aproximadamente entre 5 a 10. Y mezclo perfectamente. ...por aproximadamente un minuto o dos minutos. Y vuelvo a checar el pH. Ajá. Espero aproximadamente 30 segundos. Vuelvo a medir. Y ya me quedó en un 7. Ajá. El pH ya está en un 7. Está perfecto para mí. El 7 es ni alcalino ni ácido. Es un pH neutro. Ajá. Y ahora lo que falta es agregarle... ...nuestro perfume de rosas. Este recipiente es de 100 mililitros. En la descripción del video... ...dejo el enlace... ...para nuestro perfume de rosas. Una ventaja de usar el perfume... ...es que ya tiene el fijador... ...y nos ahorramos un 60%. Entonces nos va a quedar excelente. Vamos a mezclar. Ya son los últimos 3 minutos... ...que vamos a mezclar. Y nos queda un producto... ...de excelente calidad. Ya lo podemos envasar... ...y sacarlo a la venta. Vamos a preguntas y respuestas. ¿Dónde consigo los ingredientes? Bueno, los vamos a conseguir... ...en establecimientos... ...donde vendan materias primas... ...para productos de belleza... ...y de limpieza. Aquí en México se les nombran... ...droguerías... ...perdón. Entonces este... ...o en alguna página... ...en internet... ...donde vendan productos... ...químicos... ...e incluso... ...les puede llegar a la puerta... ...de su casa. ¿Sale? Siguiente pregunta... ...es... ...¿qué pasa si no reguló el pH? Bueno, como les había dicho anteriormente... ...nuestro pH de nuestro shampoo... ...debe de estar entre 5 a 9. Si es más bajo... ...de 5... ...o más alto... ...de 9... ...corremos riesgo... ...de que se caiga el cabello. Ajá. Entonces... ...muy ácido... ...o muy alcalino... ...entonces te corremos el riesgo... ...de que el cabello se caiga... ...entonces... ...pues la verdad es que es un producto pésimo... ...entonces este... ...si han usado algún shampoo... ...donde se les caiga el cabello... ...bueno pues ya saben la razón... ...es porque el pH... ...no está... ...regulado... ...entonces nosotros lo vamos a dejar a 7... ...como ya vieron... ...se me queda un bajo de 7... ...le voy a agrego... ...trietanolamina... ...para subir el pH... ...ahora qué pasa... ...si me paso de 9... ...bueno para bajar el pH... ...lo que le voy a agregar... ...va a ser el ácido cítrico... ...en pequeñas cantidades... ...para disminuir de 9 a 7... ...el 7 está perfecto... ...como ya vieron... ...este... ...shampoo... ...de rosas... ...me quedó de 7... ...está... ...excelente... ...excelente calidad... ...entra dentro de los mejores... ...shampoos... ...finos... ...que pueda haber en el mundo... ...sale... ...muchas gracias... ...por ver mi video... ...hasta el final... ...si tienen alguna duda... ...pregunta... ...déjenla en los comentarios... ...con mucho gusto se las contesto... ...y nos vemos hasta la próxima... ...saludos...